Bueno, es que te convea una vez, otra vez, otra vez, pero bueno. Vamos a ver la partida. Vamos a empezar la partida. Baja esto un poco. Este... No se ve nada más. Ajá. Perfecto. Bueno, pues vemos aquí a Kaijuga intentando zonear al Inkling. Que la verdad, a ver, el Inkling tiene unos movimientos aéreos muy buenos y tal, pero el rango de corring puede estropearle el día al Inkling, ¿eh? Bueno, con ese Fire no lo sé. Sí, en términos de neutral, quitando el plátano, se parece un poco a Ingrid. Y la Granada. Aparte de tener en cuenta el alto cortecaje, te puede llegar a seguir con esa pintura. Sí, sí. Bueno, el multiplicador es uno por ocho si estás lleno, completo. Oh, ya ha bufereado un Air 2 después del Neutral B. Sí, ha sido un caso error. Y eso le cuesta la stock a Kaijuga. Es muy caño el buffer aún. Uh, el parry muy bueno. Muy buen parry por parte de Gasus. Ahí vemos como yuglea. Hace el rodillo para cortar un momentum. Ahí está con Knight, ahí con Bea. Bueno, zapper ahí por parte de Gasus. Uh, esa Granada tiene que tener muchísimo cuidado porque llena bastante de tinta. Y como tiene tinta y te mete a un jab, te mete mucho, mucho porcentaje. Vamos, Dante. No va a querer subirlo. Y vemos como a Kaijuga se le traba la stock. Y... 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 Y incline es muy rápido subiendo porcentaje. Es muy peligroso. Sí. Tiene que intentar... Tiene que intentar un hard rig o... O meterse un poco agro. Oh, bueno. El counter. Lo que pasa que... Con la buena friend data de... Ha estado por debajo. Sí. Ya está por debajo. El dash dance, eh. Ha intentado hacer el... El dash dance, eh. El dash dance, eh. El dash dance de... De increase muy complicado de Bea. O sea, ha confundido a Kaijuga completamente. Y el... Ha enterrado y... Ha intentado hacer el... Ha enterrado y... Ah, el buen upper. Sí, bastante de Bea. Sí. Sí. Una total... Una stock de ventaja. Lo cual es... Bastante complicado. Es bastante complicado. Y vemos como funciona con ese backer. Que... No es para nada malo, Bayer. Es muy bueno. Muy bueno. Sí. Es similar al de Capitan Falco. Muy similar al Capitan Falco. Uh, ahí ha buscado el downer ahí... El spy para... Para acabar esta partida. Ese spy tiene un... Una gran hip-hop. Llega desde bastante lejos. Sí, sí. Y además mata bastante. Llega con Kaijuga. Bastante la ganada. Cosa que debe hacerlo. Que no se ha mal hecho. Porque... Aparte que no hay dos porcentajes que llevan 15. Que hay problema. Mmm... Está un poco complicado. Sí. Tienen problemas para entrar, eh. Bastante. Uff. Casi la CS. Casi, casi. Supongo que se habrá llevado... No lo sé cuánto... Cómo mata ahora... Hombre, si le he pegado la punta... Si no lo mata... Está en la blast zone. Y lo deja en una posición muy mala. Muy buenos parios. Parte de Gasus, la verdad. Sí, sí. Lo tiene medido. Lo tiene medido el tema de... Va a lanzar el proyectil y luego el bocado. Sí, sí. Lo tiene bastante bien. Uff. Se ha cumplido mucho. Uff. Y el side beat ese... No ha matado a... A Gasus de Milán. Buen side beat. What? Buen side beat. Sí, sí. La verdad es que es eso de Basela. Uff. Si consigue hacer alguna trama... Puede ser capaz de llevarse algo... Alguna trama... Todavía no está dicho. Lo que pasa que... No sé si... Cómo está el combo este de... Unthrow upper. Pero... El de cuál? El de... Bueno, el de Inki. Unthrow upper. Pero ya no entra. Ya no entra, ¿no? Ya es mucho. Sí. Es muy estricto el porcentaje. Lo cual está bien. Sí, hay algunas personas con las que es menos estricto, pero... No sé. No me sé lanzar, la verdad. Ah... Bueno, pero ahora es como es... Gasus el que tiene problemas para entrar, ¿eh? Uff. Situación de gimpeo... Buena beat. Que se engoja de esa... Ahí el throw... El throw no... No comprea ni de goña. Ni tiene BB throw ni nada. Uff. Ahí se ha ido a ser súper peligroso por parte de Gasus, ¿eh? Muy... La verdad, muy arriesgado. Ahora le cuela... Oh, qué buena. Iba a decir eso. Ahora le cuela un side beat y lo mata. Pues... Oh, oh. Madre mía. Madre mía, el rango, ¿no? Tiene muchísimo recovery. O sea, el habría quedado en... Muy one-backer. Muy one-backer. Muy one-backer. Pero... Vamos... Que... Gasus ha... He hablado un poco, eh, al final. Eh... Deben de cambiar el nombre porque... Gasus es el que lleva el Inclin. En el puerto 1. No es fácil. Ah, guau. Vale. Pues la era es moderna. En mi época lo tenemos que borrar. Sí, sí. Me acuerdo. La verdad es que el recovery de Inclin... Por eso yo digo... He dicho anteriormente lo de que... Para que sí es stop-1 porque... Es que tiene todo. Tiene un recover tan bueno... Porque... Si le quitas el salto y lo mandas muy lejos... Igualmente tiene un side beat que le da un salto adicional... Estilo Moto de Warrior. Sí, o un mini salto, ¿no? Si le da un salto adicional realmente... Y tiene un ampli que es direccional que llega bastante lejos... Sí. Es muy difícil de limpear. Yo jamás he conseguido limpear. Además es complicado... El tema del upbeat. Parece fácil. Pero es que... Entre las gimpos de esas que tenía al principio... Que es una... Pequeñísima gimpos que sale... Pero suficiente para manejarte. Y luego lanteando también tiene gimpos. O sea que no puedes cargar un F-Smash... Ni te puedes acercar así de graffi, ¿sabes? Que no es... ¡Pum! Te cae de acción. Como otros personajes. Palutena. Parece que va todo para los Palutena. Sí. Mmm... No sé cómo será el Marshall... La verdad es que no... Pero no tengo ni idea. Yo creo que le va a venir... Yo creo que va a ser mejor ahora. Ok. Yo creo que... El tema de matar... Y a lo mejor... Con la prioridad del dash attack... Sobrepasar esos backers que está haciendo Gasus... Quizás sea una muy buena idea al Palutena. Y ese S.I.B. no le va a dejar campear nada... O hasta le ha dejado de... O quizás... O cuando esté muy presionado... Va a tener que obligar a Inkling a meterse... En la cosa. Sí. Aparte de que ese S.I.B... Uff, ese S.I.B... Eh... Uff... El nivel... Bueno... Bueno... El Nair... El ya... El ya... Es... Muy bueno. La ha partido bastante... La ha salido bien... Mínimo punis... Vaya... Uff... Ahí... Creo que ha sido mis input del Nair... Me parece... Sí, sí, va a ser... Wow, buen S.I.B. S.I.B. de Palutena... In... In-game... Cuenta un poco relacionada... O sea... Tú lo ves de fuera y dices... Vale... Eh... Pero tío... Si la has visto... No... No... Claro... Claro... Pero si consigues mantener a distancia con el rival... Al final... Si... O sea... Es que... La opción es así cerca... Que tiene Jap y... Un poco más... Si... Es un poco complicado... Vamos a ver... Consigue llevársela al final... La ventaja... La tiene muy ahora mismo de cara... Si... La tiene muy de cara... Casus... Bastante... Pero bueno... Antes... Antes ha pasado lo mismo... Si... Pero es que... In-game con un poco de pintura... Ya... Esamente para algo de porcentaje... Está complicadillo... Si... Bastante... In-clean... Porque In-clean tiene una velocidad... No es lo más rápido del mundo... Pero tiene una velocidad suficiente para meterse en tu cara... Es un poco... Es un poco... Es más... Si lo llega a hacer... Dos segundos... Un segundo más tarde... Se lo pones... Buah... Dios... Tiempo... Te sobra... Porque ha hecho... Lo ha hecho con el Wader... No ha sido perfecto el Wader... Pero... Lo ha hecho con la pista de Wader... Bueno... Si... Pero que ha tenido tiempo de sobra... En RAM... Hacer el setup de Asmas... En Interrar... Es que es... Buah... Es un combo de knife... Vemos como... La jugada es el que tiene problemas ahora... Va a estar muy... Muy complicado de remontar... Pero bueno... Esto es ultimate... Un juego frenético... Nunca se sabe... Son... Tres stock... Tiene que dar tres stock todavía... Si, si, si... Bastante... Ha tardado demasiado... Quizás... Hombre... De todas maneras... Eh... El jab block... Haciendo solo un t1... Puedes rolear... Puedes hacer... No... No, pero... Si haces... No es más tu... Que... Si haces... El jab... Sale... Rápido... Vale... Y Gasus con el 3 stock... Se lo conseguí llamar... A ver... Vale... Creo que ha jugado muy bien... Gasus... No esperaba...